Entonces fecha, abril 15 del 2014, para que quede en el vídeo. Estamos en Varese, en Varela, en Varela, en Varela, en Varela. En Varela, en Varela. Díaz, igual, igual. Sedici anni, sedute spiritiche. You know? I know. I know, ok. 17, abdomanzia, aqua, water, when I find water, I did, I found water and batterie, everything with the, with the wood, con legno, con le mani, camminare e trovare energia. Ho fatto questo. No, not the Hartman. No, not the Hartman. No, I know the Hartman. Oh, no, no. Ok, this is Spanish. Poi, 19 anni. E questa è malattia. Colitocegosa, morbo di Crohn qua. Sogni cattivi, bad dream, bad dream, you know, when you're sleeping, bad dream, and these are good dream. Bad dream, bad dream, a scuola, senza compiti, this is difficult. Dream, 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 dream. Poi, anche questo. Denti, denti, denti cadono. Tanti, 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 ten, twelve, and under the under, there is the new one, c'è quello nuovo sotto. Credo. Cardono dentis, danti, con quelli nuovi crescono. Dream. Dream. dream anche move spostare spostare le cose senza toccarle in this way si muove e si muove is quale è il nome no altro dream is lievitare lievitare ok curare curare allergia colite ulcerosa e poi quando io chiudo occhi un sacco di cose entrano nella testa io chiudo occhi vedo tante cose ultima cosa stress stress sento un po' esiste stress nel stress temorale sito nel letto nel letto quando dormo quando dormo quando dormo mi muovo 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 esatto se abbiamo fatto prego di stai tranquillo non ti agita infatti io di questa vita sono a posto nelle altre non rispondo di me ma sarei curioso di sapere quando si prende con la tua famiglia di schizzi perché ci sarà un motivo da quello di scrivere di dire no ci sarà un motivo è il ragionamento ragione in un modo diverso a posto cos'è non ti preoccupare quella roba lì è sotto controllo un'ultima un'ultima cosa abbiamo già scritto i punti uno però non l'ho spiegato perché era troppo difficile io spesso prima di addormentarmi mi viene in mente che ho come dei ganci attaccati qui dei ganci e il pensiero di avere questi ganci attaccati alle mani mi fa stare tranquillo però non so da dove arrivano questi ganci io non li ho mai visti e mi vengono sempre in mente che ho dei ganci quando c'è i ganci dico adesso posso dormire poi un'altra cosa che non sono riuscito bene a spiegare è che io quando chiudo gli occhi alla sera anche fino alle addormentarmi in realtà nella mia testa mi arrivano un sacco di cose magari mi viene in mente un tavolino che non ho visto può essere un commo può essermi mi viene in mente un mostriciattolo mi viene in mente tutte cose che non hanno senso no? allora io devo cambiare devo pensare a qualcosa concentrarmi su qualcosa perché sennò continuo ad arrivare tutta sta roba sta roba qui e non capisco perché poi non ho problemi io sono uno che lavora che non ho famiglia non sono pazzo però capisci io ti ho questa informazione dice che a veces quando sueña con algo sueña con ganchos con ganchos con ganchos con las manos se siente más tranquilo a veces sueño con ganchos con ganchos con ganchos con ganchos con ganchos quando si cierra las manos veo muchas cosas si ¿Estás grabando? Ya estamos grabando. Ya estamos grabando el teléfono. ¿Estás grabando? Cierra los ojos. Y lo que... Afloja el cuerpo. Relax. Orinácele. Antes de la hipnosis, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Prima del hipnosis, está echando un ejercicio de respiración. Para aumentar el caudal de aire en los pulmones. Para aumentar la cantidad de aire en los pulmones. Y también el nivel de oxígeno en la sangre. Y entonces el nivel de oxígeno en la sangre. Eso te permitirá recordar eventos olvidados. Esto te permitirá recordar cosas dimenticadas. Revivir emociones y despertar sentimientos. Revivir emociones y despertar sentimientos. Aunque yo me atrasse o adelante en la explicación de cómo respirar. Aunque yo avanzo o retardo en las indicaciones que te daré. Lleva a tu propio ritmo. Tú, segui tu ritmo. Vamos a respirar cinco veces y te voy a indicar cómo. Adesso respiriamo cinco volti e io ti indico cómo fare. A la primera vez, toma aire, prende aire, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes mientras cuentas uno. Lentamente la retiene en el pulmón, mentre complementalmente uno. Y luego lo liberas lentamente. Y luego lo liberas lentamente. Y luego lo puttí fuera lentamente. A la segunda vez tomas más aire. La segunda volta. Prende ancora más aire. Y lo retienes dos. Y lo retienes dos. Uno, dos. La terza volta. Prende ancora più aria e la trattieni nei pulmón fino a tre. Uno, due, tre. Prende ancora più aria e la liberas lentamente. Prende ancora più aria e la liberas lentamente. La quarta volta. Prende ancora più aria e la trattieni contando fino a quattro. Uno, due, tre, quattro. Prende ancora più aria e la liberas lentamente. Prende ancora più aria e la trattieni fino a contare cinque. Uno, due, tre, quattro. Cinque. Ora, adesso puoi normalizzare. Prende ancora più aria e la trattieni. Prende ancora più aria e la trattieni. E permettere. E permettere. E permettere. Que a tua mente lleguen pensamientos o emocioni. Puoi ricordare un momento in tua vita. Puoi ricordare un momento in tua vita. Puoi ricordare un momento in tua vita. O qualche altro acontecimento che ti marcò. O qualsiasi altra cosa importante. Puoi contare di uno a cinque. Conto da uno a cinque. E me lo dices. E mi racconti cosa stai pensando. Al llegar a cinque toccare tu frente. Quando arrivo a cinque tocco la tua fronte. Uno, due, tre, quattro, cinque. Un mondo tutto collocato. Un mondo coloreato. Planti con punti. Son plantas con puntas. Con puntas verdes. Verdes. En el cielo hay estrellas muy diferentes a las de aquí. En el cielo hay estrellas muy diferentes a las de la Tierra. Yo soy gordo. Yo soy gordo. Verde. ¿Soy gordo verde? No sé hablar. No sé hablar. Vivo con los demás. Somos antiguos. Somos antiguos. Es un mundo donde todo está muy pesado. La gravedad es muy fuerte. Y mi madre. Yo soy agachado. A mí me han echado. ¿Por qué? Me han echado porque ha ayudado a una persona. Y esta persona ha muerto. Y me han echado por eso. No, yo volevo solo ayudarlo. Yo solo quería ayudarle. No, pues no se lo falta, no. Pero ha muerto. No he podido ayudarle. No he podido salvarle la vida. No, yo no. ¿Puede respirar? ¿Puede respirar? Sí. Una infección en el cuerpo. Una infección en el cuerpo. He intentado curarla. No lo he hecho. He intentado curarla pero no lo he conseguido. Y me han agachado. Y me han echado. Ahora yo pregunto. ¿La mataste tú o la mató la infección? La infección. Entonces tú eres inocente. Entonces tú eres inocente. ¿Perdonas a los que estaban equivocados y te culparon de la muerte? ¿Perdonas a estas personas que te han incolpado? Sí. ¿Perdonas porque no sabían lo que decían? ¿Perdonas porque no sabían lo que decían? ¿Perdonas porque no sabían lo que decían? Ahora, coloca en ese espacio. Adesso metti en este espacio. Algo bonito para ti. ¿Cuál cosa de bello para ti? ¿Más estrellas en ese cielo? ¿Ancora más estrellas en este cielo? ¿Más plantas en el planeta? ¿Ustedes allí tienen agua? ¿Y en este planeta hay agua? ¿Ustedes tienen sentimientos como tristeza, alegría, pasión? Sí. En el cielo pasan los besos de la nave. ¿Esas naves sabes de quién son? ¿Sabes de quién son esta nave? Gente con armaduras. Gente con armaduras. Bueno, Chabia. Nosotros no las tenemos, ellos sí. ¿Ellos aterrizan en vuestro planeta? ¿Loro aterranos en vuestro planeta? Sí. ¿Los obligan a ustedes a alguna cosa? ¿Los obligan a hacer algo? Y nos desplazan. Nos desplazan. Necesitan la tierra y nos desplazan. ¿Los perdonas por eso? ¿Los perdonan por eso? ¿Los perdonan por eso? ¿Los perdonan por eso? No quiere perdonar. No quiere perdonar. No quiere perdonar. No quiere perdonar. ¿Te han hecho daño a ti o a tu familia? Si no nos desplazamos usando la fuerza. Si nosotros no nos vamos, ellos utilizan la fuerza contra nosotros. Vamos a mirar si en alguna otra vida pasada, tú hiciste lo mismo o parecido. Adesso no a vedere si tú, en cualquier otra tuya vida, has hecho la misma cosa o quizás de pecho. Viaja profundo. Viaja muy profundo. Y encontrala. Y trovala. Esta vida. ¿La encontraste? En tu casa. Te voy a contar algo acerca de un juego terráqueo en la Tierra. Ahora te racconto algo sobre un juego de la Tierra. Se llama béisbol. Una persona lanza la pelota y otra la coge y otra la prende. Es el juego. En la vida tenemos que aprender muchas cosas. En la vida tenemos que aprender muchas cosas. Aprender a no hacer daño. Imparar a no hacer daño. Y aprender a perdonar el daño. Y aprender a perdonar el malefacto. Como en el juego del béisbol. Como en el béisbol. Uno lanza la pelota. Uno tira la palla. Y el otro la captura, la coge. Y el otro la prende. ¿Capito? En esta vida en vuestro planeta. Esos seres están aprendiendo a que no deben abusar del poder. Y ustedes están aprendiendo a defender lo vuestro. Como en el juego del béisbol. Como en el béisbol. Ahora aceptas que están jugando y los perdonas. Ahora aceptas el juego y los perdones. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que ellos hacen. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que ellos hacen. Perdonar es sacar de ti, de vuestro cuerpo. Perdonar es estirpar del cuerpo. La rabia, el resentimiento. Porque eso es como un veneno que yo tomo pensando que es el otro el que se va a sentir mal. Pero científicos en otro planeta demostraron que los venenos intoxican es a quien los toma. Pero los licenciados en otro planeta han descubierto que los venenos venenan a quien se los prende. Bien. Perdón. Perdón. Vá, 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 fuera, 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 fuera. Ahora colocas en este espacio que quedó libre algo lindo. Ahora metti en este espacio que se ha liberado algo de bello. La tuya familia. La tuya familia. ¿Ven? ¿Ven? Ahora con este amor en tu cuerpo. Adiós con este amor en tu cuerpo. Viaja profundo. Viaja en profundidad. A otro momento relacionado con UFO. Con OVNI. A un otro momento que riguarda de UFO. Somos un astronauta. Somos un astronauta. Estoy en una nave. Estoy en una nave. Soy el capitán. Soy el capitán. Viaja. Viaja. Y vamos a visitar los mundos. Viaja. 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 Hay muchos mundos. Soy de lucha. Son mundos de luz. Yo soy de lucha. Ah, no, yo soy Dios. Y estamos observando el estano evolutivo de los planetas. Estamos observando la evolución de los planetas. Son un mundo diverso, no da nada. Son mundos diferentes uno al otro, uno del otro. Muy dejados. No hay que interferir. Solo guardar. Solo observar. Aprender. Para aprender. 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 Desconvenire y sentir lo que sucede, soto, desde arriba yo veo y observo lo que pasaba No hay necesidad de prevevar a nadie ¿Qué más le quieres preguntar de tu tema? No, es que no son ellos, pero puedes preguntarle cómo se llama la raza suya, cómo se llaman ellos ¿Cómo se llama tu planeta? ¿Cómo se llama tu planeta? Anir ¿Me puedes hacer lo spelling del nombre, por favor? A M I R Yo soy Chael Yo soy Chael J A H F L La meta ¿Cómo se llama? Amir ¿La planeta? ¿Ya es el nombre? ¿La moneda? Noi Ci chiamiamo esseri umani ¿Voy como vi chiamate como razza? ¿Cuál es el nombre de razza? ¿Como se llama la 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 razza? Somos luz Somos luz Somos luz ¿Ustedes tienen sentimientos de felicidad? ¿Voy sentite la felicidad? Paz 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 No tienen sentimientos, solo paz 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 Armonía Que la par del universo te acompañe en tu viaje ¿Qué? ¿Lo quieres preguntar nada más? No Voy a ir a enfocarme en el asma Ahora Viaja profundo A cuando tenías 14 años Adesso viaja mucho en profundidad A cuando debí 14 años Y viste un UFO Ya he visto un UFO Esto por lo único de Alex Mira si lo subieron a ver Yo no lo recuerdo Recuerdo. Recuerdo. Raccontaci que lo que recuerdo. Cuéntanos lo que recuerdo. Estoy descendo de la máquina. Estoy bajando del coche. Detrás del techo de una casa, un bafo, es uscita la primera parte de un disco volante. La primera parte de un UFO. Si puede darte la vuelta en la cara a la izquierda para que se te vea mejor en la cámara, Alex. Te ayuda, Aurelio. Ah, sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí a preguntar los datos. Visto en la parte del disco que avanzaba lentamente, desbucaba del teto. El UFO avanzaba muy lento. Pensaba que era una lucha del campo de deporte. Pensaba en las luces del campo de deporte. Pero la lucha en un contorno. Era neto el contorno de lucha. Finaba la lucha de fianco al objeto. Pero esta luz tenía un marco. Y tenía como un límite. Piano, piano, pasaba, pasaba dietro al tetto de la casa. Fin cuando lo he visto, todo. Y lentamente se salió y lo vi completamente, por completo. Era la canción con delle parti gialle, pulsante, como un ser vivo. Naranja, como un ser vivo. Eso fue el naranja. Eso fue el naranja. Eso fue el naranja, su vida, amigo. No era de metal, era como un ser vivo. ¿Cómo es que? No era de metal, era como un ser vivo. No era de metal, era como un ser viviente. Lo he visto solo por pocos segundos. Y luego se salió y luego se salió por un pequeño trato. Y luego se salió por un pequeño trato. Y luego se salió como un proyector. Y luego se salió como un proyector hacia la montaña. Ahora yo conto de uno a tres. Tu smettis de tremare. Uno, dos, tres. Smettis de tremare. Tranquilo. Cosí. Tranquilo. Cosas te lo recuerdas? ¿Qué más te lo recuerdas? Yo pensaba... Yo he pensado... Está aquí para mí. Ya está. Bueno, y ahora nos podemos enfocar. Ya está. En los puntos. ¿Qué más te lo recuerdas? 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 Hay las sillas blancas dentro del UFO. ¿Estás dentro? ¿Cómo te han portado dentro? ¿Cómo te han pegado? ¿Cómo te han llevado hasta allí? No. ¿Cómo te han entrado físicamente? ¿Cómo te han entrado físicamente con la mente y el cuerpo interior? Veo el silla blanco, con los brazos rotondos, sotiles, muy sotiles. Parece que no puede tener mi peso, no lo tiene. Parece que no puede tener mi peso. Veo un sacco de schermes. Veo muchas pantallas. Son... Son... Son vetri, messi así. Son cristales. Son 3 a 40 grados, todos así alrededor. Plantezco. ¿Y tú qué haces ahí, delante de estas pantallas? Yo estoy sentado. Y hablo. Hablo con los seres de luz. Hablo con los seres de luz. Cosa de Shirolo. ¿Qué dices a ellos? Hablo de los humanos. Les digo que nunca pierdan a tu madre. Les digo que nunca entenderán. Cosa pobre pero que piden. ¿Qué es lo que tendrían que entender los humanos? Algunos de los seres de luz. El camino. El camino. Y se equivocan. Continúan a equivocaron. siguen equivocándose en qué sentido se equivocan están matando al planeta ahora le pido un consejo para los seres humanos un consejo para los seres humanos un mensaje un mensaje hay ejemplos muy buenos que seguir seguir los ejemplos los maestres puedes darnos algunos ejemplos los maestros son pobres no están apegados a las cosas materiales no hay política no hay religión no hay religión el ser que cuenta es el ser que cuenta el ser con individuo la persona en la unión con el todo en la armonía el resto no importa hay cualquier otro mensaje para dar a la tierra ¿tienes algún otro mensaje para mandar a la tierra? ¿tienes algún otro mensaje? ¡Volverte! ¡Volverte! ¡Paraos! ¡Súbito! ¡Ya! ¡El tiempo es caduto! Ya, el tiempo se ha acabado Ya, no pasa y ya No hay tiempo Basta Ya está Gracias 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 Ahora Quiero que les preguntes a ellos Porque veo que son tus amigos Adesso Es que le pregunte a los que están en la nave Que veo que son amigos Adesso Voy a hacer algunas preguntas a estos de la nave Que veo que son tus amigos Si ellos pueden examinar tu cuerpo Si ellos pueden examinar tu cuerpo Si ellos pueden examinar tu cuerpo En el cuerpo de Alex Encontrar el origen de la alergia y el asma Y Y Y Y Y Sanarla Y Esto es verdad. Es porque no consigo ambientarme, hago mucha fatiga en ambientarme, aquí. ¿Cuá dónde? ¿Cuál se entiende? Aquí en la Tierra. No consigo ambientarme en la Tierra. ¿Por qué no has este...? Dime, dime. Si, por qué. No, 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 no. Con calma, no hay prisa. Te hago una pregunta, dime. No es mi planeta. Esto no es mi planeta. Yo estoy bien con la naturaleza de este planeta. No en este momento, en este momento, en este momento. No en este momento, es de esta manera. No en este momento. No estoy habiendo... a... 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 a questo... a questo... Adesso conto da uno a tre e tu puoi parlare molto più fluidamente. Uno, due, tre. Puoi parlare molto più fluidamente. No estoy acostumbrado a esta civilización. No hay armonía. No hay armonía. No hay armonía, hay dinero, hay objetivos que tratan de llegar a objetivos, al trabajo, al estado social, todas las cosas que no existen en mi planeta. Y que lo que quiere conseguir es un sistema social basado en la conflictualidad. No existe eso en mi planeta. No existe. Mira. Yo hago fatica a estar aquí. Mira. Mi cuerpo lucha cada día con estas cosas. No puede. No puede. Mira, rechazo. Un presidente terricola en un planeta que tiene tanta violencia como tú dices. El presidente, un presidente terrestre en un planeta así violento como tú dices. El presidente Kennedy. El presidente Kennedy. El presidente Kennedy. Dijo en una ocasión. Ha dicho. Dice en una ocasión. No preguntes qué puede hacer tu planeta por ti. No preguntes qué puede hacer tu planeta por ti. No preguntes qué puedes hacer tú por tu planeta. No preguntes qué puedes hacer tú por tu planeta. Tú llegaste acá y estás esperando que el planeta se adapte a ti. Tú estás aquí, esperando que el planeta se adapte a ti. Que el planeta piense como tú quieres que sea. Que el planeta piense como tú querías que pensase. Pero tú viniste aquí y fue como un misionero. Pero tu segundo Juan comió un misionario. Tú traes la misión de ayudar al planeta. La tuya misión es ayudar al planeta. Tu trabajo es muy importante. Y tu trabajo es muy importante. Tú eres la semilla que ha de sembrar algo de armonía para que crezca. Tú debes sembrar la pianta de armonía hasta que crezca. Tú eres ese granito de arena. Tú eres ese granito de arena. Que poco a poco, a medida que crece, se convertirá en una gran roca. Que lentamente, mientras crece, diventerá una gran roca. Y repito las palabras del presidente John Fitzgerald Kennedy. Y repito las palabras del presidente John Fitzgerald Kennedy. No preguntes qué puede hacer tu planeta por ti. No preguntes qué puede hacer tu planeta por ti. Pero piensa qué puedes hacer tú por el planeta. ¿Comprendes? ¿Entiendes? ¿Aceptas entonces que tú eres un misionero que vino a ayudar al planeta? ¿Acceptas entonces que tú eres un misionero que vino a ayudar al planeta? ¿Acceptas entonces la tuya misión, el tuyo de misionero, aquí, en el planeta Terra? ¿Acceptas tu labor? ¿Acceptas tu trabajo? ¿El tu encargo? Entonces entregame el rechazo ¿Entonces entregame el rechazo? No lo necesitas No hay más dinero ¿Me dices cuándo lo retiro? Dime cuándo me lo porto bien ¿Vai, vai, 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 vai Fuera, 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 fuera Ahora, en ese espacio que quedó libre Ahora, en este espacio que quedó libre Coloca salud Métici salud Bienestar Bienestar Alegría de estar aquí Alegría de estar aquí Y ya puedes respirar bien Puede ya respirar muy bien Te sientes muy bien Te sientes bien Ahora Te voy a pedir otro favor A eso te quiero un otro favor En el planeta Tierra En el planeta Tierra En la actualidad Actualmente Las personas se han vuelto adictas al número 3 Las personas se han vuelto adictas al número 3 Yo pregunto a alguien ¿Tú qué tienes? Stress Yo chiedo a alguien ¿Qué hay? Y me dice Stress Le pregunto al otro Y tú También tengo Stress ¿Y tú qué tienes? Yo también Stress And you Tres Estrí No, estrés El otro Estrés Gringo, gringo Estrí All Tutti The people Tutti The Persona En español Estríe Todas las personas Tres Tres Es tres Es tres No Hay otro número más lindo que el tres El cinco Five Cinco Cinco natural Cinco Continentes tiene el planeta Cinco Cinco Continentes Al Planeta Cinco Sentidos tiene el cuerpo Cinco Esensi El Corpo Cinco Dedos tienen las manos y los pies Cinco Ditas Le Mani Y Pie Y Cinco Tiene también el corazón Cinco El Cuore Porque Cinco Razón No se puede vivir Que en italiano no se puede traducir Perdón Que en italiano no se puede traducir Pero en español Resulta Cinco cuore Es la parola Fata con cinco Senza cuore No se puede vivir Me entregas el stress Yo me lo llevo Mi dai questo stress En el porto yo Y ponemos Colocamos cinco Mettemos el cinco Ok Entregame eso Va Vai 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 Fora 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 Ahora coloca Paaas Coloca lo que tenía nuestro amigo como se pronunciaba ellos no tenían sentimientos tenían paz ahora vas a mirar lo que había dentro Jael el tu nombre en aquel astronómico eres lleno de paz eres inmensamente lleno de paz y lascia que esta paz entri dentro te y riempie todo el tu cuerpo riempie ogni singola cellula del tu cuerpo dalla punta de la testa hasta la punta de los pies todo lo espacio todo lo espacio que occupa el tu cuerpo riempilo de esta paz senti como esta paz comienza a fluir en el tu cuerpo comienza a sentir la forza de esta paz la luce de esta energía senti como sana guarisce tutte le ferite de la tu ánima senti questo balsamo que scorre nelle tue mele ascolta questa pace assorbi como te sientes como te sientes como te sientes bien bien ahora que te sientes bien quiero que vayas al momento en el que duermes y encuentres cual era la causa por la cual te movías mucho te voy a enfocar conto da uno a tre e al mio tre segui alla risposta perché ti muorevi molto durante il sogno uno due tre che succede Ale che pasa no entiendo cosa stai guardando que ves in questo momento dove ti trovi en ese momento a donde estás no entiendo in questo momento dimmi dove ti trovi donde estás en ese momento com'è il tuo corpo com'è il tuo corpo com'è il tuo corpo non c'è niente no hai nada guarda il tuo corpo guarda il tuo corpo mira il tuo corpo com'è com'è il tuo corpo come Es como si fuera enorme, no tengo forma. Es como la sensación, ¿cómo es la sensación? Soy enorme, no tengo peso, no peso, el cuerpo astral está fuera del cuerpo. Ahora mira cómo es la sensación, ¿cómo es la sensación? Estoy en todo lugar, en todo lado. ¿Es placentera? ¿Es la sensación? Es que no tengo peso, pero son enorme, grandísimo. Soy enorme, grandísimo. Soy enorme, grandísimo. Ahora, disfruta de esta sensación. Soy enorme. No tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio. Es como si fuera más grande del planeta. No tengo espacio. No tengo espacio. Es como si fuera más grande del planeta. Y ahora mira tu cuerpo, desde allí, desde allí, donde lo ves, donde lo ves. No tengo fronteras, soy enorme, soy enorme, soy enorme, estoy en un espacio, estoy en un espacio infinito. Estoy en un espacio infinito. En esta dimensión se puede salir. Ahora, Alex, ¿qué tenías? Ahora, Alex, desde esta posición, desde este espacio enorme, desde este espacio enorme. Ahora, mira en el cuerpo de Alex y togles la alergia que había, el asma que había en su cuerpo. Eliminala de esa posición. En el infinito del universo y en la infinidad del universo, togles en el cuerpo de Alex, togles del cuerpo del asma y la alergia. El acolite. El acolite pulcerosa. Y dime, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? Cuéntame lo que está pasando. Es como si ha tolto un puntino. Es como si ha quitado un puntino. Mira los pequeños problemas que había, que tenías. Es como si ha quitado un puntino. Con lo grande que eres tú. Es como si ha quitado un puntino. Todo era un puntino muy pequeño. Todo era un puntino muy pequeño. Que alguien busca el que más necesita sanar. Porque eso era todo. Ahora, desde esta posición así inmensa, infinita, grandiosa, observa si hay algo que tenemos que desplazarse del cuerpo de Alex, de la vida de Alex, para darles finalmente ese equilibrio que merece. Es todo pulido. Está todo limpio. Pero hay como un rombo gris o argento. Hay que ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué es que este rombo? ¿De qué es que es? ¡Pizza! ¿Pero pensar? ¡Para pensar! Ahora dime por qué Alex veía muchas cosas cuando cerraba los ojos sin aparente conexión esto coge información de todo ¿Cuál es el objetivo de recoger esta información? Grabar, registrar Elaborar y hablar en la nave ¿Acaso esto ha producido alguna molestia física en Alex? ¿Ha provocado esto cualquier fastidio físico a Alex? No Alex Es un poco diferente No, pero Alex es diferente ¿Alex debe aceptar eso? ¿Lo debe dejar allí? ¿Lo debe aceptar o lo debe dejar allí? ¿Debe estar allí? Tiene que estar allí ¿A qué te refieres? ¿Al rombo? ¿Te refieres al rombo? Ok ¿Alex está listo para realizar? ¿A eso Alex es pronto para retornar al presente? ¡Sulaterra! 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 Gracias. Sí, muy bien. Entonces ubícate en ese paisaje del río River que tanto te gusta. Ahora vas a este paisaje donde hay este fiume que te gusta. Y mientras tú estás allí, nosotros vamos a contar desde uno hasta cinco. Y mientras tú estás allí, nosotros contamos de uno a cinco. Con cada número irás regresando lentamente al presente, a tu cuerpo. Y a cada número tú lentamente rientras al presente, en tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácido y profundo. Y esta noche, y cada noche cuando vas a leto, dormirás los sueños largos y profundos. Tus sueños serán agradables, plácentes. Y cada día al despertarte vas a sentir más feliz, más saludable. Y cada día al despertarte vas a sentir más feliz, siempre mejor. Uno. Uno. Poco a poco comienzas a regresar. Uno. Lentamente comienzas a regresar. Dos. Te sientes liviano, flotando como si fueras una nube en parece. Dos. Tres. Tres. Sigue regresando. Tres. Va retornando. Continua a retornar. Continua. Cuatro. Te sientes inmensamente feliz. Cuatro. Te sientes inmensamente feliz. Tú eres grande. Si es grande. Preparado que va a despertar el hombre más feliz de Italia. Preparado. Si sveglia el hombre más feliz de Italia. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Sin ningún dolor y ninguna stancheza. Sin asma. Sin asma. Sin alergia. Sin colitis. 5. Despierta. Vene. Vene. Se siente sabinar. Vene. 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 La pregunta que hacemos siempre a todos los que regresan felices. La pregunta que hacemos siempre a aquellos que se vuelven felices. Para enseñanza de otros. A enseñanza de otros. Permites compartir esta experiencia? Permites divulgar esta experiencia? Condividerla? Es una experiencia muy bonita. Pero pienso a personas que conozco que la guarderán. Pero pienso en personas que conocen, que conozco, y la puedo mirar. Y pueden equivocarse en buscarla de manera equivocada. Y si cubrimos digitalmente. Y que ocultamos de forma digitalmente la faccia. En modo que el video se vuelva anonimo. En modo que no te se reconozca. De forma que nadie te puede reconocer. No te puedo reconocer. No te puedo reconocer. Está bien. Entonces tengo los datos nuestros. No te puedo reconocer. No te puedo reconocer. Hipnosis directa. Hipnosis directa de Aurelio Mejia Mesa. Hipnosis dirigida por Aurelio Mejia Mesa. Que podéis encontrar... www.aureliomejia.com Ahora dan tus datos. En mis datos y mis datos son www.calogerogrifasi.it 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 O sul canale Youtube sul canale Youtube Calogero Grifasi o Kardec 1948 KARDEC con K, 1948, el canal de YouTube de Aurelio Mejía Mesa, el canal de YouTube de Aurelio Mejía, donde podéis encontrar todos los vídeos, en el canal de Aurelio y en el canal mío de Carogero. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, Alex? Por supuesto. Pero de este planeta, ¿eh? El día de este planeta. 15 de abril. 15 de abril. 15 de abril, que además es mi cumpleaños. Para los que quieran un regalo. Es de mandarme regalo. El 15 de abril de 2014. Esa es mi mejor, Alex. Y creo que ya está. O algo más. No, espera, espera, espera. Un segundo. Joana. Con nosotros está Joana Martes Vidal, que es la traductora oficial de Aurelio Mejía Mesa en Italia. Que acaba de llegar. Buenos días a todos. Buenas noches si no están mirando de noche. Joana Martes Vidal, que es la traductora oficial de Aurelio Mejía cuando viene a Italia. Directamente a Santo Domingo. Directamente es Dominicana. Un saludo a mi familia en República Dominicana. Un saludo a mi familia en República Dominicana. Pues claro que sí. Un beso a todos. Adiós. Bye. ¿Qué? ¿Qué clic clic? No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Sucesivamente. T Gracias por ver el video.